Mi gente ¡Eh! 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 ¡Uh-ba! ¡Uh-ba! ¡Ahí! Como en la grabación, un grito para yo cantar, ¡va! ¡Mi gente! Gracias. Vamos. ¡Abra ruedas en el cumbión! ¡Abra ruedas en el cumbión! Que a vener la tumba que trajo su follera el diablo. ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Ella tiene ritmo y sabo, ella tiene ritmo y sabo Y con ese movimiento me levanta la moral De la coquetona no me va tanto la cura que el niño va a despertar Tú me emocionas, tú cadarona, son mi día, son mi noche, son mis sueños y son mi dulce despertar La tumba catre, la tumba catre, la tumba catre, la tumba catre Ay, la tumba catre, la tumba catre, la tumba catre ¡Valentina! Agosta Piña La niña Mapa, ¿dónde está? Mi gente, vamos a hacer un homenaje al equipo amado Pero todo el mundo va a hacer el coro ¡Que viva Junior! ¡Que viva Junior! ¡Que viva Junior! ¡Todo! ¡Que viva Junior! ¡Todo! ¡Que viva Junior! ¡Todo! ¡Más! ¡Que viva Juniors, que viva Juniors! ¡Que viva Juniors, que viva Juniors, que viva Juniors! ¡Otra vez, vamos a gritar otra vez que voy a cantar ya! ¡Mi gente! ¡Vamos! Abran ruedas, que en el cumbión Abran ruedas, que en el cumbión Que viene la estupacantre con su polla de diabla ¡Vamba! 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 ¡Que ya tiene ritmo y sabor! ¡Que ya tiene ritmo y sabor! ¡Y con ese movimiento me levanta la moral! ¡De gran poquestona no me va tanto la cura que el niño va a despertar! ¡Tú me emocionas, tus cadaronas! ¡Só mi día, só mi noche, só mi sueño y só mi dulce despertar! ¡La estupacantre! ¡Vamba! ¡La estupacantre! ¡Vamba! ¡Ve la mano arriba! ¡No, no, no! ¡Va a aplaudar todavía! ¡Miren esto! ¡Miren este final raro! ¡Diez! ¡Ahora sí aplauden! ¡Ahora sí aplauden!